¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Familia? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar un video que me han pedido acerca de comida. Mucha gente tiene interés de conocer cómo se come por esta parte del mundo y hoy les voy a enseñar un video que la verdad me gusta mucho ya que vamos a ir a comer el famosísimo shawarma. Vamos a echarnos un shawarmazo. Pero primero os quiero explicar más o menos de dónde viene el shawarma y enviar mis saluditos que luego se me olvidan. Hoy le quiero enviar saludos a mi buen amigo Chucky y también unas felicitaciones ya que fue papá. Así que le mando saludos desde Oman a mi buen amigo Chucky y a su bebé que aún no sé cómo se va a llamar. Me mencionó algunos nombres posibles. Así que bueno, el nombre que elijas será el mejor y muchas felicidades amigo por tu bebé. Ahora sí, vamos a explicar el tema del shawarma. El shawarma es como un taco, muy similar al taco árabe que conocemos en México. O más bien, el taco árabe es muy similar al shawarma. Y les voy a decir por qué. El taco árabe surgió a raíz de que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, después de este desastre que hubo, pues salió algo bueno, ¿no? Hubo familias iraquíes que migraron hacia, bueno, fueron migrando y llegaron hasta México. Ya estando en México, se posicionaron en Puebla. Digamos que el taco árabe en México es originario de Puebla. Estas familias, al tener la necesidad de sobrevivir, pues un amigo de ellos, que era un griego, les sugirió la idea de vender los que en Medio Oriente y en Turquía. En Turquía se conocen como kebabs. Y en esta parte de Medio Oriente se conocen como shawarmas. Al final de cuentas es lo mismo, simplemente cambia el nombre ya que es kebab, es en turco, y shawarma es en árabe. Ambos significan pinchos de carne o carne asada. Diferentes traducciones, pero esas son como que las más relevantes y las que podemos entender. Por lo que vemos un trompo girando y la carne se va cociendo. Entonces, bueno, al estar en México, ellos empezaron a investigar cómo conseguir la carne de cordero, pero era muy cara y las especias que también llevaba o que lleva el kebab son caras. Entonces, pues decidieron hacerlo con carne de puerco, ya que... De hecho, hay un dicho muy poblano que dice que el poblano come puerco, cochino y marrano. O sea, es lo que más comen. Entonces, de ahí surgió. Así que se aventuraron a hacer lo que es una combinación de un taco mexicano con la parte del kebab. Así surgió el taco árabe. Y bueno, eso es a grandes rasgos. Podemos en otro video mencionar bien bien toda la historia. Y bueno, cómo llegaron a finalmente prepararlo, cómo lo comemos hoy en día y cómo se distribuyó en todo México. Así que bueno, ahora sí, vámonos a comer un kebab. Tenemos que salir de donde estamos para poder hacerlo, ya que si lo pido a domicilio, como que no es lo mismo, afortunadamente podemos ir al lugar donde lo venden. En este lugar los hemos comido la mayor parte de las veces y es un lugar bueno. El dueño es, digamos, conocido de mi jefe y de mi amigo, ya que van más seguido que yo porque está más cerca de donde viven ellos. Y bueno, pues vamos a darle al shawarma. Y bueno, pues vamos a darle al shawarma. ¡Salaam alekoum! ¿Estás bien? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¡Hasta la próxima! Bueno pues aquí nos encontramos En el buen restaurante de un amigo ¿Cómo se llama este amigo? No sé, es turco Solo sé que es turco, lo conozco porque vengo seguido con él Estamos en el restaurante de este amigo Y vamos a esperar unos shawarmas Estamos esperando a que nos preparen Con chay Con nuestro té chay Este es el té chay Este es lo mejor que he probado Té negro con menta, es una bebida tradicional de aquí Los árabes lo toman así Con menta y azúcar Y la gente de la parte de la India De Asia Central Lo toman con leche Leche condensada, leche evaporada Y cardamomo Para que sea un sabor diferente No es tan agradable para los paladares occidentales Pero es agradable para los paladares de Dios Al final, se toma muy caliente Para regular la temperatura interna del cuerpo Y no sentir tanto calor Este que les lamentaba la vez pasada La verdad es que a mi me gustó mucho Y miren ahí está el trompo Para que vean De donde surgieron los tacos árabes Pero aquí se llaman shawarmas Y no son como los conocemos Bueno Seguimos esperando No olviden ponerse su cubrebocas Porque son las reglas aquí Y si no Nos vamos a la cárcel Hay que tener mucho cuidado con eso Igual en México Por favor usen sus cubrebocas Sus guantes Y a seguir cuidándonos Cuídense mucho Saludos a México Saludos a todos Que la pasen muy bien Buenas noches Bye Y bueno Aquí podemos ver El shawarma Ya aquí Desenvuelto Listo para ser comido Por miguelito Si se dan cuenta Si se parece a un taco árabe Pero son diferentes los ingredientes Yo creo que se llevó la idea De taco árabe de aquí Pues simplemente vio Que podía ser un taco similar Y decir que era árabe Lo voy a desenvolver Simplemente para que vean Los ingredientes Esta es carne de res Ahí se puede ver La cebolla morada Jitomate Cilantro Y los condimentos Que ellos ponen Así de simple vista No se ve tan bueno Como digamos O bueno Tal vez si se les antoje Tal vez no Pero ya cuando lo pruebo uno Mmm Delicioso Y hay otras que luego Les voy a presentar Que es el El meat kebab Kebab Este está muy bueno Pero bueno Pues voy a disfrutar De esta comidita Y bueno Después de haber disfrutado Este shaguarmazo Este shaguarma tan rico Les voy a hacer dos Les voy a comentar dos cosas La primera Es que El shaguarma Lo se come Envuelto en el aluminio Y simplemente se le va Rompiendo La parte que te vas comiendo Para que no se desbarate Así como cuando lo abrí Vieron que Todo se desparramó Y ya no vieron La segunda parte Que fue cuando Lo intenté armar de nuevo Y ya no pude Ya no me lo pude comer Como se debía Así que bueno Ya no me supo igual Pero más o menos Es el problema De haber desbaratado El taco árabe Pero solamente por ustedes Lo hice El taco árabe Ya no sé ni lo que digo El shaguarma La verdad Es un Es un platillo bonito Es un platillo rico Y es comida rápida Al final de cuentas Ayer que fuimos Por el shaguarma Había bastante gente La verdad es que Como nos conocen Nos atendieron Bueno Como nos conocen a ellos Porque yo nada más He ido tres veces O cuatro Entonces como nos conocen Pues ya nos atienden Más rápido El té que nos dieron Es el té que les comentaba Yo en los otros videos El té chai O el Aquí nada más se pide Un chai O wahet chai Wahet es número uno En árabe Entonces pedimos El té Y ellos Nos lo regalan Porque mi amigo Y mi jefe Son clientes frecuentes Yo creo que por eso Ya se los O nos lo regalan Porque en este caso Me incluí Tuve la suerte De hacerlo Y ya no me lo cobran Digo no es caro Pero bueno Es un detalle de ellos Y nos mantienen frecuentes ahí Y bueno amigos Pues me despido Sin más por el momento Cuídense mucho Por favor Tomen las precauciones Usen el cubrebocas Usen Todas las medidas Correspondientes Ya que Desafortunadamente Para la gente Que no creía Que existieran casos Que Hay muchas versiones En las que puede ser El gobierno Hay muchas versiones En las que Todo esto es una lucha De poderes Y muchas otras Que he escuchado Que he leído Todo puede suceder Pero de que existe La enfermedad Existe O de que existe El COVID Existe Entonces no tenemos Otra cosa más Que cuidarnos Digo Nos quejamos De que estamos Mucho tiempo encerrados De que ya va Un mes Dos meses No sé ahorita En México Cuanto tiempo lleva Creo que van a ser Dos meses No lo recuerdo Pero Si nosotros Seguimos saliendo A hacer cosas Que no tenemos Que hacer Si seguimos Yendo a visitar A familiares Amigos Conocidos Si vamos a hacer Ejercicio en las calles Y todas esas cosas Que no son necesarias Entonces Esta contingencia Se va a seguir Prolongando Si no quieren Más tiempo Estar encerrados O medio encerrados Pues se usen Las medidas de seguridad Usen el coprebocas Miren Yo acá traigo el mío Ahorita como estoy solo Y no estoy preparando nada No estoy en contacto Con nadie No lo tengo puesto Pero generalmente Aquí andamos Todo el tiempo así Los guantes Son en algunas ocasiones Por ejemplo Cuando salimos Que vamos En la calle O que vamos A comprar algo Es cuando los usamos Siempre llegamos Nos lavamos las manos Que creo que es mejor Que el uso de los guantes Pero bueno Hay diferentes opiniones Así que Pues sigamos Con estas medidas De prevención Yo sé que ya están Chocados Yo sé que ya están Cansados Créanme que En cierto punto Yo estoy En algo similar Digo Estoy en otro país Pudiendo haber salido A conocer muchos lugares Por aquí Pudiendo ir a tantos lugares Que había investigado Que he ido conociendo Por internet Y que no puedo hacerlo Pues también es como Que frustrante Digo Yo estoy solo No tengo familia aquí No tengo familia Con quien convivir Vivo solo Nada más voy de mi apartamento Para el trabajo Del trabajo a mi apartamento Algunas veces Voy al súper Y es todo lo que hago Ahora mi trabajo Me queda cruzando la cuadra Entonces No tengo mucho que hacer Hago ejercicio En la casa En mi apartamento Es un cuartito muy pequeño Nada más son dos cuartos La cocina El baño Entonces No tengo televisión El internet que tengo Es el del teléfono No es bastante Porque aquí es Realmente caro Entonces no me la puedo pasar Como que viendo películas En internet Pues si me conecto A Facebook A Whatsapp Estar en contacto Con mis amigos Con mi familia Y hasta ahí Entonces Si yo Que no tengo realmente nada Que estoy aquí Solo Y que Me estoy tomando Las medidas de prevención Pues ustedes Cuanto y más Cuando tienen a su familia Aprovechenla Yo sé que a lo mejor Llega un punto En el que ya No concuerdan Porque se pelean Porque No sé Diferentes cosas Entonces simplemente Les pido eso Y para la gente Que no cree Que existe el COVID Bueno pues Yo tengo conocidos Que están pasando Por esta situación Desafortunadamente Ya van tres casos De conocidos míos Que ya han pasado Otro plano Ya no están en este mundo Y bueno Desafortunadamente Para sus familias Tal vez Afortunadamente Para ellos Como cada quien Lo quiera ver Es muy respetable Así que Por favor Eviten salir Por favor Ya no estén Yendo a la calle Sin necesidad Digo Que más quieren Que alguien de ustedes Se enferme Que su familia Se enferme Que sus hijos Yo creo que nadie Quiere eso Entonces evitemos Y pues nos estamos viendo En otro video Cuídense Eche de muchas ganas Y éxito